que es la que hay corillo yo soy chente y bienvenido al episodio 138 de mazacote que yo no sé si ustedes han visto esto pero unos estudios revelaron que las personas que escuchan mazacote nunca se les ensucia el carro y en el episodio de hoy un episodio bien importante porque tenemos de invitada de invitado a mónica pastrana invitada invitada exacto invitada como que tuvo un doble take hay extraño este episodio auspiciado por mi amigo en font boutique and coffee shop las personas responsables de que yo tengo un teléfono que opera que puedo chequear mi email enviar mensajes de texto ver pornografía este acceder todas las redes sociales súper importante yo sé que tú no eres muy de tecnología pero te sigo en instagram eres una fiebruda de instagram pero tengo el teléfono para verificar esas cosas también lo tienes al día si dale like a font boutique and coffee shop en facebook y visítalo en la avenida ponce de león frente a la poli también quiero mencionar que se abrió una función adicional del de mi especial de comedia la historia del mundo de acuerdo a chente y drach se abre función el 18 de diciembre teatro tapia taquillas en ticket pop y yo sé que ustedes también abrieron más funciones de la de men and the city el 10 de diciembre 10 de diciembre en caguas en caguas 10 de diciembre en caguas men and the city y taquillas en ticket center si tcpr.com 792 5000 o allí mismo en el bellas artes de caguas entonces hay algo bien particular en esta conversación que vamos a tener porque como yo soy el que produzco estas conversaciones yo siempre hablo con las personas de antemano siempre soy el que coordino por mensajes de texto por redes sociales y en tu caso pasó algo bien particular que fue que tú me preguntaste puedo ir en chores y en tenis es que yo soy chancletera y yo lo sé pero yo creo que eso se debe precisamente a que tú eres como una reina de belleza y te lo digo porque si escúchame porque tengo pruebas no 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 es nada que te incumbe a ti particularmente pero cuando yo me senté aquí con denis quiñones ella también digo no es que vienen tiras pero sport sabes te gusta porque es un despojo claro porque como tu vida quizás giró en torno a la belleza por muchos años exactamente quizás es como unas vacaciones poder hacer algo signo sin necesariamente tener que preocuparte por mí para mí fue también como que un poco difícil o sea a mí me gusta el glamour pero me gusta para admirarlo no como que para yo ponérmelo ok entonces cuando entré a los certámenes fue como que todo a la misma vez extensiones pestañas tacos trajes como que todo a la vez y yo mientras más tiempo pueda pasar alejada del maquillaje y de la piel brillo y la cuestión mejor para mí pantalones cortos chancleta un revolver en el pelo y vámonos tú eres hija única sí ok y en tu casa se me nota la gente me pregunta siempre no sé de verdad que fue bastante rando pero me imagino que tradicionalmente la primera hija o el primer hijo es el más cuidado que recibe o más atención y quisiera saber si cuando tú eras chamaquita la belleza era algo un tema en tu casa no mira yo a mí me mi mamá sola yo soy hija única y me crié con ella solita en manatí soy manatí y este y no mano mami mami no es nada glamurosa tampoco a mami le gusta tu mamá es una señora sexy es una es una mujer guapa es una mujer que tiene deporte pero no es una mujer que esté pendiente a cuál es la última cartera que salió ella ella es como que más mami es cinta negra en taekwondo a ella le gusta como que el deporte y las cosas extremas que si ir a costa rica los rápidos y como que eso yo lo saqué a ella ok guau es cara deca cinta negra y cuando cuando tú te adentraste en el mundo del modelaje eso fue lo primero me imagino eso fue lo primero o fue la actuación no fue el baile pero no soy como una súper bailarina puedo bailar pero cógelo suave no te exageres este pero siempre estuve en clases de baile entonces yo mido 5 10 que la gente como que me pregunta bastante porque me ven alta y saludo a cribera 5 17 que me mandó a preguntarte cuánto mides 5 10 cribera 5 17 en twitter pues mira mido 5 10 y entonces siempre me llamaban y me iban a buscar a casa para que hiciera deporte me fueron a buscar que si las pinkies de corozal que si para becarme en la escuela de no sé qué y mami como que pues mira pues para sacarle provecho a la estatura a lo mejor eso pues paga tus estudios que pues vamos para el deporte mala con que jugaste que son las pinkies de corozal bolígol unas bolígolistas bien brutales y yo allí una mierda en dos patas pero una cosa horrible lo intenté no funcionó después dije pues déjame tratar el baloncesto era centro en baloncesto porque era la más alta lo que hacía era coger palos y yo para defenderme pues daba palos para atrás y me sacaban del juego porque no puedes estar metiendo puños a los compañeros pues entonces el deporte nada que ver dije pues vamos a la cheerleader hicimos el equipo de la cheerleaders pero también éramos una porquería entonces las mismas que jugamos que jugamos baloncesto éramos la cheerleader entonces jugamos baloncesto el licra y con trencita y la la citó y que llegábamos a estas escuelas con las tibas y bien cabrona jugando brutal y los y driviando y la pudienda y nosotras bien girly o sea éramos fatales pero nada decidimos que estuviste como una gira estuviste por el circuito de todos los deportes hice intentante ahí cuando también llegué a esta cinta verde que eso es nada pero algo es algo y nada llegamos a la cheerleader y entonces cuando empezamos con el equipo de la cheerleader y la cosa pues ahí me da con entonces meterme a organizar el talent show en la escuela a montar bailes a y entonces ahí es que empiezo a decir ok esto es lo que me gusta la cuestión de las luces el escenario y entonces entro a la escuela de bellas artes de barceloneta y ahí es que empiezo a tomar actuación en high school con carlos canales sí estaba yo en décimo carlos canales un dramaturgo profesor actor él es todo y entonces la escuela de bellas artes de recibo te enseñan todo luces escenografía y utilidad todo y entonces ahí fue que yo dije coño mano la actuación me gusta ok me gusta hay algo bien loco con pero pérate porque tú me trajiste para que hablar si no te calles me gusta eso dije ok el deporte no el baile sí ok pues entonces déjame modelar porque las modelos son altas pues me voy para la academia única que es acá en san juan yo viajaba de manatea san juan todos los fines de semana y yo mano pero es que las modelos no hablan la modelo son un gancho que pasan en la pasarela y se ven bellas pero yo quiero hablar y ahí es que entro en los certámenes porque las mises si hablan entiendes cómo es la cuestión si la pregunta la famosa parte de que te preguntan algo es cómo se siente eso eso es bien de me imagino que te ponen los nervios de punta porque no solamente tienes que responder una pregunta que tú no tienes la menor idea que es sino que tienes que contestarla bien tienes y tienes que verte bien en un tiempo determinado como te preparan para eso mira es como un bootcamp porque existen libros de las posibles preguntas cientos y cientos y cientos de preguntas con las posibles respuestas también claro tú lo modificas a tu personalidad yo me acuerdo que estaba entregando una vez me dice a quién te gustaría conocer este y yo bueno te contesto lo que tú quieres escuchar o lo que yo verdaderamente quisiera contestar yo quería conocer a hitler hermano ok para preguntarle tantas cosas de por qué o sea por qué él hizo esto dicen que dicen que era un tipo bien carismático pero imagínate yo en un certamen de belleza buena vez claro me encantaría conocer a hitler para pierdes bien cabrón tú sabes que siempre que comparten estos vídeos que se van virales de reinas de belleza contestando mal yo nunca porque claro el go to comment es como que bruta pero esa nena está bajo un montón de presión quizás no está registrando bien cuál es la pregunta alguna vez contestaste una en un concurso mal yo creo que probablemente las contesté todas mal porque no gané ninguno nunca ganaste y participé en tres ok primero en mis puerto rico después en nuestra belleza latina y cuando salgo de belleza latina fui a china a representar a puerto rico en international beauty que pueblos representaste en manatí en puerto rico y como pasa eso porque mi familia toda es de arecibo y yo estaba estudiando en la upr de arecibo y de chiquita yo siempre veía los certámenes con mi abuelita y como ella es de arecibo y dije bueno pues en honor a mi abuela voy a representar arecibo ok soy capitana lo siento ok ok muy bien este y ese lopel llegaste a al top 15 sí al top 15 no me tocó contestar pregunta y o sea en la preliminar sí pero en la final no y eso es devastador sí es como soy fea no no es como que soy fea pero es como que soy bruta tampoco pero tanto dinero es mucho dinero que se invierte o quizá también debe ser devastador como que tú ves la que gana y tú dices yo soy mejor que ella puede pensar eso es lo que yo pensaría eso es lo que yo siempre pienso para hacerme a mí sentir mejor de mis fracasos gente bueno suena feo pero pues no es que uno invierte tanto dinero tanto tiempo este es caro si tú no tienes como que un promotor un PR alguien que te consiga auspicio de diseñadores pues el dinero lo consigues tú este mientras esto está pasando tú estás fomentando tu sentido del humor tú eres funny siempre tú estás haciendo chistes en el locker room en el locker room de las serenitas de los camerinos siempre yo siempre he sido igual este y y yo creo que también eso fue lo que como que chocó un poco en en el en el certamen local en nuestra belleza latina me funcionó un poco más porque es algo más sobre un reality si es un reality show este y es para pues para toda la comunidad latina y es algo más comercial tú debes haber sido una niña bien intimidante para los nenes porque no solamente eres súper linda pero eres alta con cojones y y el sentido del humor desgraciadamente por lo menos en nuestra cultura es como agresivo o sea como espérate esta nena es funny diablo y es linda y es alta yo no voy a hablar con esta nena todavía me pasa o sea tú tú tuviste noviecitos de chamaquita sí pero todavía me pasa que los nenes no te hablan es muy triste porque me dicen no que tú tienes que un montón de muchachos detrás no tú quisieras que más nenes te tiren no que no sé pero yo paso mis noches viendo netflix ajá ajá no me imagino yo sé que chiste pero puedo entender es que y yo no sé ser de otra manera también descarta a casi todos los nenes que son más bajitos que tú no no discriminó ok he tenido jevos más bajitos que yo y no eso está súper cool no discrimino pienso que está súper cool entonces eres eres funny eres la payasa sí le atribuyes porque de nuevo volviendo a la altura o sea porque yo pienso yo pienso que yo soy funny o de chamaquito era funny y yo lo he dicho anteriormente en el podcast porque esa era mi herramienta social o sea yo no era bueno en deporte y te decían que estabas loco no porque a los nenes no le dicen eso en los nenes fomentan más el sentido del humor yo creo para mí dicen que estaba loca o sea yo creo que así como que está loca yo creo que mi imagen actualmente es como de un loco pero creo que es más aceptado que una nena anyways la que hay es que mi yo era mala en deportes no tenía buenas notas no sentía que era atractivo son mi manera de conocer jeva o hacer amigos o evitar bullying era ser funny tú sientes que quizás porque a lo que quiero llegar es que quizás en el mundo social de las jóvenes de los niños la altura cancela un poco la belleza es como que pues soy linda de cara tengo un cuerpo cabrón pero nadie me está tirando porque soy más alta que ellos pues soy funny entiende lo que te estoy preguntando pues nunca recibí como que bullying así pero me lo decían vacilando pero nunca me sentí como que como que me estaban atacando este y es que yo si yo no le tengo yo no tengo miedo a hacer el ridículo esa es la cosa ok y yo siempre he sido igual so eso es bien cabrón y eso es bien cabrón porque en la y este es uno de mis temas favoritos como en las nenas en la comedia y lo difícil que es o sea no tienes miedo a hacer el ridículo de dónde sale eso te lo pregunto porque pienso que los nenes volviendo al tema de si a mí me decían loco y a ti sí yo creo que un nene no tiene miedo a verse feo entonces la el humor más básico para un niño es las muecas y yo creo que a los nenes les fomentan las muecas y verse feo y payasear y a las nenas no tanto obviamente en tu caso si tú decías mueca y payasear una cuestión de la cultura como cultura que pasó en tu casa que había en tu casa que no sé no saber es que siempre ha sido igual y es como que hay gente que lo toma como que esa nena es como que qué sé yo porque es playa o cafre o como como le quieran llamar sí porque es que aquí no aquí estoy un poco controlada pero yo hablo como me salga puedes decir malas palabras las puedo decir y no me molesta jorge castro mi compañero en el programa me dice que él está muy gracioso porque yo hablo malo pero malo porque a mí no es malo es como que pues palabras que no todo el mundo utiliza claro yo estoy igual que tú en eso y que a él le parece gracioso porque yo las digo naturales que me salen así bien y es que no estoy consciente de esa cuestión de las nenas estar todo el tiempo bien puestecitas bien simplemente yo como que pues yo digo que yo soy feliz que yo soy tu papá falleció no mi papá vive en eeuu mis papás se separaron cuando yo tendría cuatro años y de ahí en adelante me crió mi mamá sola o sea que tú no desde los cuatro años tú no has dormido una noche en casa de tu papá no ok y de él te visita nosotros no no teníamos contacto así como que físico hasta los 15 años que fue que él se mudó a eeuu este y ahora nos comunicamos una relación cool pero no es como que él sabe que tú eres una estrella de la televisión sabe sabe me sigue si él es boricua es boricua es mitad gringo mitad boricua cuál es tu apellido ah pastrana pastrana gonzález pero si no sé dónde sale eso de pastrana debe ser italiano o español mira eso era uno de los bueno si me hacían bullying con lo de pastrami y si tú superas que me encantan los sándwiches de pastrami cuando voy y los pido que me dicen hay un sándwich tuyo ok y yo ajá si da un sándwich estúpido bye este y como que te dice él de que usted está en televisión se siente orgulloso mi mamá este mi papá se siente súper orgulloso a qué se dedica él él es vendedor de compañías como que de cosas de otro ok trucks y whatever en luisiana business to business y tu mamá que te dice y mi mamá es tecnóloga médica o sea que es como que nada que ver con con esto y mami bueno mami imagínate mami todas las semanas viernes sábado domingo de manatía san juan de san juan a manatí castings clases de actuación modelaje aquello lo otro por ella es que yo he hecho todo lo que he hecho claro volvemos al mundo de los certámenes pierdes como senda perdedora top 15 en mis puerto rico en universe y perdí mal sabes por qué soy mala perdedora cuando me eliminan de las 15 que ya no voy a pasar a las 10 recogí y me fui o sea que no estuviste al final cuando se engancia no yo ya mi mamá me dijo recogí y me fui tú sientes que tú eres competitiva sí no me gusta perder digo yo creo que a nadie le gusta perder pero como que no lo tomo bien pero yo creo que está es bastante cool como que sabes que perdí yo no tengo que estar aquí para que sus madres este hay alguien que me pregunto por twitter que si tu participación en belleza latina era para entrar a los medios esa pregunta la hizo a rodríguez 96 me conocen porque sí o sea yo si yo soñaba con esto de como que sentir el momento en que le ponen la corona y este claro pero la realidad es que es un buen puente yo yo lo que quería era porque la mayoría de las reinas después que ganan si no supieron aprovechar el reinado pues quedaron como una reina forever and este y yo lo que dije fue bueno pues si no gané pues que yo hago con esta exposición porque es una exposición tremenda y si ese era el propósito cuál era tu plan entonces entrar a la belleza latina entrar a los medios y te veías como una animadora como una comediante como una actriz dramática siempre quise actuar en televisión y teatro este y la animación me gusta también que de hecho así fue como empecé en la televisión en local de atar sí como animadora y pero como pues mis compañeras su setback hoy son ya cortes pues hacían son actrices este yo de su setback hoy aprendí demasiado de hecho por ella es que me empieza a interesar mucho la comedia porque me interesaba la actuación pero a nivel más dramático ok pero por su set yo aprendí tanto con ella y a mí me encanta ella también y aprecio tanto su manera de hacer comedia y de hacer arte porque su set para mí es una excelente actriz y me dieron la oportunidad porque cristina solera estaba escribiendo unos sketches de comedia para el programa y por ahí para qué programa para locas de atar y por ahí fue que me empezaron a dar el break y como que me fui soltando me fui soltando y yo dije ah no esto es lo que me gusta como entraste estamos para adelante y para atrás disculpa como entraste a nuestra becha belleza latina eso es eso es por castings y cómo es el casting o sea porque castell para una película o por una serie una cosa pero castell para un reality show deben o sea deben estudiar como que ella sirve para la pasarela pero también puede hacer cricales porque digo lo pregunto porque sabes que yo fui a un casting hace muchos años de real world aquí en puerto rico yo he visto todos los seasons de real world yo era bien fiel de real world y cuando yo estaba en grado 12 o a punto de graduarme hicieron un casting en en hard rock que ya ni existe hace como 10 años de del viejo san juan y ahí me tocó en una mesa y eran todos gays eran hombres gays y como que y yo lo que yo dije es i'm not gay y pasaron al próximo y eso fue todo eso fue todo lo que pasó pero pasaste a la otra no pasa absolutamente nada pero debía haber sido más cricaloso como hay hay gays o algo así de seguro más controversial pues mira yo no yo no soy una mujer controversial a mí yo lo tuyo es lo tuyo lo mío es lo mío si tú estás bien yo estoy bien yo hice el casting siendo yo hice un baile que me quedó bien porquería porque ahora yo veo el casting y yo digo qué carajo yo estaba haciendo pero ellos buscan ellos te piden la pasarela piden talento que lleves algo preparado de talento y te entrevistan y entonces pues está la que se va por el lado de tratar de ser la mala la villana o la que siempre está triste que se siente mal por todo que quizás son así en la vida real o probablemente lo montan para que no me corto las venas exacto pero yo yo me la yo traté de ser así y yo por eso fue que me cogieron yo creo y hasta que llegaste mejor que top 15 bueno hay menos de 15 al arrancar a la casa entran 12 ya estás ganando comparando con pero eso fue bien fuerte te molesta que te joda así a mí no ok así no me ves que este fue bien fuerte nos quitan los teléfonos por el por lo menos en mí en mi season nos quitaron los teléfonos este nos controlaban la dieta la hora de acostarnos a dormir todos los días teníamos como una agenda súper estricta no podíamos tener contacto con nadie de afuera cuantos días estuve tres meses allí tres meses sin celular pero me imagino pero me imagino que hay un momento en la semana que es como que puedes llamar no que estás presa ahora las las como obviamente como las redes sociales es un boom para para el programa también pues yo las veo que les tienen el teléfono pero en mi season que fue el tercero nada qué año fue esto 2009 ok ok pues ajá y que llegaste como la semana antes de la final pero duraste un montón pero es fuerte la semana antes de la final es como que eran 250 mil pesos y un contrato con univision pero tú eventualmente trabajaste en univision después de ahí pasó lo que pasa frecuentemente que la la ganadora que hay ganó felicidades pero ya conociste a un montón de técnicos del canal te conociste productores estuviste en la cara de la gente la gente se familiarizó con coño pues esta nena es efectiva es simpática vamos a tratarla y boom triunfasta es la ganadora que es de su vida aunque de seguro tiene parte de esos 250 mil dólares no sabemos yo la he visto que está casada tiene un hijo está muy feliz esto es un programa ubicua pues nuestra belleza pues nuestra belleza latina no es esto lo hacen en la cadena en en miami allí hay de todo y el casting tú lo hiciste acá acá porque ellos van a cada estado van como a 10 estados alrededor de eeuu y en puerto rico también y por lo menos en mi año escogían 10 de cada casting y todas esas 70 y no sé cuántas fueron 70 y pico nos acuartelaron en un hotel en miami y ahí empezaron a eliminar 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 hasta que llegó el el estreno del show que quedaban 12 y qué por qué te eliminaron que como eran los challenges eso pues mira fue bien raro porque ya a mí me habían nominado dos veces para sacarme por porque no la gente no estaba votando por mí o whatever entonces las compañeras me salvaban en esas dos ocasiones ellas me salvaron porque nos llevábamos bien si nos llevábamos bien entonces cuando me nominan por esta tercera vez de repente salió una regla que si estabas nominada más de tres más de dos veces a la tercera vez ya tus compañeras no te podían salvar lloraste súper random entonces pasé a la eliminación frente a los jueces con la que actualmente es la reina de ese año y pues me eliminaron y cuánto de esto es planeado o sea tú sabía cuando realmente tú cuando llegaste a esa final tú no sabía si iba a pasar o no pues mira yo no te puedo asegurar que hay muchas cosas planificadas lo que sí es que yo siempre como que tuve la espinita y sentía que la chica que ganó iba a ser la ganadora ok pues sabía eso pero adicional a eso hay dirección en términos de ok chicas de levántense pues Mónica tú tú vas a cocinar no tú estás cocinando y tú vas a decirle a esta no nosotros teníamos es realmente un reality si nosotros teníamos un horario que sabíamos que el crew llegaba y ya nosotras estábamos despiertas o whatever y cuando bajábamos ya ellos estaban ahí como que set ¿qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia de estar tres fucking meses? yo no me arrepiento de verdad de hecho ahora hicieron el season de las All Stars de las que ya habían participado y se comunicaron conmigo para que pues yo fuera y participara pero pues es Univision yo estoy con Telemundo y pues a mí se me hizo bien difícil quitarme ese sello de reina de belleza y que me empiecen a ver como actriz, comediante claro eso es bien difícil y yo dije mano está brutal porque con la experiencia que tengo ahora quizás si voy pues en mi momento ya la gente me conoce como que tengo seguidores, me apoyan, puedo ganar pero dije no, no voy a dejar lo que tengo que saber no, no, y tiene un trabajo seguro no, y no solamente un trabajo seguro es que por fin estoy haciendo lo que quería o sea y dejarlo para irme a Miss otra vez a competir no no, y es un fenómeno interesante ese, hacer ese salto de, sabes, modelo de reina de belleza, actriz o quizás para alguna gente sex symbol a una comediante respetada ¿tú crees? yo creo que sí yo creo que es que ser comediante te hace más legit porque ok, mira primeramente ningún comediante exitoso en Hollywood es comediante o sea, empezó actuando comedia o sea, todo el mundo trató de hacer algo antes especialmente comedia en vivo frente a un público vivo y no todos los actores pueden hacer comedia además que Rimon es frente a un público vivo este, no muchas modelos han logrado hacer eso me viene a la mente Bulbu que era una modelo tú solamente veías su su estética estaba buenísima no hable pero o sea, 15 años después Puerto Rico es como la niña símbolo de Puerto Rico la queremos un montón es súper respetada si ella dice hagan esto la gente la sigue este wow, no me viene más Tita Guerrero que era bailarina bailarina y la misma Denise Quiñones que está actuando como que sabes pero no se me ocurre más nadie no, verdad yo creo que es cool sabes que cool que te invitaron pero quédate aquí que está súper segura me imagino algo importante o una lección cabrona de estar allí tres meses debe haber sido o sea, estar rodeada de cámaras todo el tiempo porque eso es tan intimidante dormir con 11 mujeres en un cuarto wow porque era una mansión pero nos tenían a todas en el mismo cuarto compartiendo un baño exacto aprender a bregar con tanta personalidad diferente las cámaras todo el tiempo este además que estar rodeado de gente súper talentosa todo el tiempo suspender tu ego porque hay un montón de hay otras evas y muchas veces la cámara no va a estar frente a ti y que son talentosas también o sea y el crew técnico en general sabían son gente que saben tanto y que lo tienen todo tan organizado que yo estaba pendiente a todo y me iba con el de la cámara y le decía ¿qué tú haces? y preguntaba y ahí fue que yo aprendí un montón o sea yo pude empezar a trabajar en televisión a raíz de eso porque ya tenía más o menos un conocimiento de ok si la cámara tiene el botón rojo la lucecita es que me está ponchando o si vas a hacer un cambio si vas a hacer un cambio de cámara no es como que pum te viraste tienes que como que tener una soltura y una cuestión de trabajar la cámara ajá no te puedo atender ahora mismo porque estoy en una de estos pero si quieres dejar el paquete ahí o ven acá yo te lo firmo nos vinieron a visitar seguro que sí ¿quieres que yo filme? saluda a la cámara saluda a la cámara de una vez porque perdona que te hice no te preocupes bellezo ahí está gracias a la viste a la ley sabes este a mí me friquea mucho lo de las cámaras yo he participado te gusta más estar como que con el público ahí en vivo no te encantan las cámaras digo prefiero o sea si me hace me da más paz solo público pero es que caga más el público bueno pero tú tienes las dos cosas en Raymond pero es que yo o sea es más intimidante tú que estás haciendo los estados solo bueno lo que pasa es que claro es más intimidante para ti porque no porque pues eso es lo que tú haces pero es bien cagante ok aquí hay público y hay una cámara entre el público yo sé que detrás de esa cámara hay medio millón o un millón de personas y es que la cámara también es más es más fría o sea cuando tú estás con el público sientes la energía que te llega directo y eso como que pompea más también la cámara es como que pues la cámara yo ya que llegamos media hora voy a aprovechar y que este momento fue medio atropellado para los que están escuchando el podcast ah porque esto está en YouTube pero también hay gente que lo escucha audio nada más con esta voz tan sexy que yo tengo de karaoke de ayer porque estaba cantando porque estaba cantando karaoke de ayer de verdad este tenemos media hora sé que no sé si hay espacios disponibles en una función de Men and the City se abrió una función nueva el 10 de diciembre en Bellas Artes de Cagua Men and the City 10 de diciembre Bellas Artes de Cagua está aquí en Ticket Center tcpr.com punto com 7 792 5000 y también voy a aprovechar a recordarles que mi especial de comedia abrimos otra función el 18 de diciembre eso cae domingo taquillas en ah yo dije Ticket Pop para lo tuyo no tú dices Ticket Center para lo tuyo ajá exacto pues para lo mío es Ticket Pop punto com Ticket Pop punto com la historia del mundo de acuerdo a Chenti Drach 18 de diciembre un show de stand up y sketch comedy ok volviendo después de nuestra belleza latina estaba estudiando en la universidad a la misma vez ah wow yo dejé como que los estudios ahí hablé con los profesores pero ven acá espérenme que vuelvo una vez tú estás y no llegué a la universidad como que bien guilla bien lucida como que yo soy mejor que ustedes al revés llegué como que bien tímida porque me miraban todo el tiempo y era como que no me miran ok pero super cool sabes como que lo he podido es que no te pasa la gente como que no te mira todo el tiempo no quiero sonar como que no es de bichería no lo tomen a mal o sea yo creo que algo que nos diferencia aunque yo siento que hacemos lo mismo a fin de cuentas yo creo que el internet o sea yo mi presencia en internet la gente se siente que son mis panas exacto o sea en televisión es como wow espérate esto no me atrevo casi a hablar con ella creo yo que es eso exacto porque todo el mundo ve en sus mentes todo el mundo tiene la famosa pirámide de a mi todos los días alguien me va a escribir ah chocente estoy loco porque te den un programa de televisión pero quizás eso a mi no me interesa o sea quizás no porque el internet es la nueva plataforma es lo que yo creo que obviamente tú tienes una seguridad de de que no sé si tú cobras cada quincena esa seguridad a ti te ve más gente ¿cuánta gente ve Raymond? o sea mira si lo ve un cojón de gente cuando ya he aparecido ahí tengo snapchats que ni votando el número uno y número dos una semana después lo postean en youtube y coge 100 mil views el sketch sí so o sea mediáticamente es bien poderoso sí pero yo creo que el trabajo en los medios de comunicación en general no importa si es internet televisión prensa lo que sea es un trabajo bien inestable y la gente no como que yo creo que no saben eso o sea creen que uno se para ahí si tú tienes incertidumbre igual que el tipo que está trabajando o sea nadie se siente 100% seguro nadie se siente 100% seguro porque igual nosotros dependemos del apoyo del público o sea si de repente la gente deja de ver el programa o te dejan de seguir en las redes o lo que sea te quedaste bueno pero yo creo que cuando tú haces 10 funciones digo si haces algo con respeto y lo haces bien pues tú verdad esperas y aspiras claro a que siempre tengas algo pero los programas locas de atar me pasó que estábamos como fue ese programa me imagino que vas a hablar de como lo cancelaron pero antes de decir eso como llegaste a ese programa que era eso pues era un programa de variedad como que diurno diurno nosotros empezamos bueno empezamos domingo en vivo y era de dos horas este y era como que un poquito más familiar o sea que tú fuiste del reality a algo en vivo eso es bien cagante pero el reality no era en vivo pero era live se grababa one tape como quedaba live to tape live to tape exacto ok ok este so era lo mismo básicamente por lo menos en tu mente tú tienes que quedar bien de la primera entonces después nos movieron a lunes por las noches y ya era a las 10 de la noche o sea que era como que más pica se convirtió en otro show si era otro show y después se llamaba locas de atar me quedé loading esto fue en el 2010 2010 ajá entonces pues yo salgo de belleza latina pasaron como 6 o 7 meses que volví a la universidad yo trabajaba en los outlets en Barceloneta en una tienda de ropa mientras estaba en televisión no después de salir de belleza latina ok que imagino que la gente te ve trabajando y dicen ay bendito has caído mira pero que tú haces aquí si tú no eres millonaria trabajando claro mientras estudiaba yo tenía una vida normal y me da con escribirle a mí yo no sé cómo yo tenía el contacto de la gente en Univision acá en Puerto Rico y yo le escribo para ese tiempo era Yolanda Rosali y yo mira yo estuve en nuestra belleza latina me voy la semana que viene para China para otro certamen pero si me pueden considerar para algo pues estoy disponible me encantaría y me respondió y me dijo cuando regreses ven wow lo que es decir mira estoy aquí gorillo estoy aquí y me respondió cuando regreses de allá ven para entrevistarte a ver qué podemos hacer y voy a entrevistarme con Nelson Ruiz que era el productor Jessica Rodríguez y Yolanda y me dicen pues mira tenemos un programa y falta una muchacha para mandarla para la calle hacer reportajes en la calle wow y dijiste que sí y yo pues ok y ahí mismo o sea de la entrevista o sea tú te mandaban a la calle a hacer entrevista yo hago eso también ajá eso es bien difícil yo siento que es es retante es un es un crical es un criquero tú estabas ahí tú o sea no hay ningún tipo de dirección del estudio tú estabas ahí y con el ambiente la gente que se asoma en la cámara y es todo y tienes que improvisar ¿qué aprendiste de eso? eso mismo hay que estar súper alerta todo el tiempo y aprovechar las cosas porque de repente el don que se acercó y se asomó en la cámara puede ser la estrella del reportaje claro so estar alerta todo el tiempo y aprovechar todas las cositas que pasan tú sabes que yo he encontrado que se me hace más difícil a medida que que he seguido grabando porque yo me tiro a los festivales y hago entrevistas y que es tan brutal pero es complicado porque si yo voy a un festival de gente joven ajá se me hace un poco difícil porque la gente quiere ser funny entonces ahí hay un problema porque se supone que yo tripé con lo que pasa en el momento entonces el chiste que tú estás diciendo como como persona que yo cogí como que no transfiere bien a la cámara entonces me ayuda mucho o sea yo antes virarle la tortilla o no yo me quito cuando estás tratando de ser funny pues da nada esto no está funcionando y bompeado bompeado encuentro a alguien a un borrachito que no sabe quién carajo yo soy o a una persona que tú dices wow este tipo es un fucking personaje ajá y ahí eso es lo que lo que o sea eres la estrella cabrón por eso es que me recordé de eso cuando dijiste que tú no sabes si una persona va a ser la estrella o no a la hora de y no pares de grabar tú graba y después edita y corta porque los momentos espontáneos a veces son mejores que los que planificas y los que eh ¿cómo era el equipo de trabajo a la hora de ir a la calle? ¿eran tú un camarógrafo y un productor la productora sí la productora de exteriores yo tenía tuve dos segmentos tuve uno que era de chinchorreo de íbamos por los diferentes chinchorros buscando los especiales y las cosas y otro era de hacer bromas y nunca se me olvida una vez que me vistieron de pollo literalmente literalmente yo estaba vestida de pollo en la estación del tren con una canasta llena de huevos y yo dejaba que se cayera los huevos y la gente venía a ayudarme a recoger los huevos y ahí la cámara estaba escondida y yo decía hermano después que yo me vestí de pollo yo voy a hacer lo que sea y efectivamente después de ahí seguimos o cuando estás así en medio de haciendo algo y me ha pasado en escena un montón de veces que tú estás esto no es funny como que esto está esto va para abajo a mí se me ponen las orejas bien calientes y me entra como un quimbara quimbara por dentro que yo digo ¡sácame de aquí! sí, es fuerte fuerte pero yo he visto clips de digo los visité ayer y hoy de local de atal y tú tú hacías como sketches sí, sí empezamos como front down green screen ¿cuándo pasó eso? después de exteriores después de sí, porque eso te iba a decir que yo lo que duré haciendo exteriores solamente fueron dos programas ya el tercer programa me empezaron a probar en el estudio con las muchachas y tuvimos química y me dejaron con ellas también ¿y eso es con ¿cómo es que se dice las letritas en la pantalla? con teleprompter ¿o tú te las sabías las líneas? yo no confío en el teleprompter yo me aprendo las cosas porque el teleprompter puede pasar cualquier cosa se va la luz el que está bregando con el teleprompter es humano es humano se puede equivocar o se va adelante o pasa algo con la computadora yo siempre tengo como que más o menos una idea ¿en Raymond hay teleprompter? hay teleprompter pero nosotros la mayoría no lo seguimos porque lo ensayamos y además que se nota y se añaden cosas en el ensayo se añaden cosas siempre en los ensayos surgen ideas que no están en el libreto y Miguel Morales que es el libretista es un hombre súper open que él está él siempre recibe nuestras ideas y las acerca y claro si estás leyendo el teleprompter estás mirando la jodida cámara y se nota porque estás leyendo y si no tienes eso mangado se va a notar porque hay gente que es súper ¿tú ves Saturday Night Live? todos los sábados a mí me encojo yo mi papá en mi casa ellos usan el teleprompter los cue cards ajá ellos usan cue cards pero yo siento que cada fucking sábado están más pendientes los jodios cue cards ¿pero has visto el making of del Saturday Night? sí yo sé que hay un dress rehearsal ellos están ellos están toda la semana solamente tienen domingo libre ellos escriben 50 libretos semanales claro pero yo digo si tú estás toda la semana y tú hay un cast gigante lo más seguro el actor más este lo va a salir entre sketches puñeta prendete el cabrón libreto o es que están escribiendo hasta el último momento pues yo no sé porque es que lo leen de verdad porque tampoco es que los sketches duran 15 minutos o sea son cosas de 4 minutos de verdad ahí hay que dársela a los actores de aquí yo he hablado esto con Jorge con Junior Álvarez que es como que aquí le metemos bellagos y tú en Raymond yo he participado yo sé que se halla el lunes seguimos el lunes y fuimos en vivo que se joda y fuimos en vivo vamos a pasar la cabrón este ok pues qué pasó con Locas de Atal por qué lo cancelaron yo sufrí eso porque no es como que es algo que tú te puedes preparar psicológicamente es como que fue una sorpresa si miren ya la semana que viene lamentablemente ya pero no había en el mood en el estudio un mood de diablo no hay nadie viendo esto o sea no había se empieza así el ambiente como que se empieza a cargar uno empieza a sentir esa presión de qué vamos a hacer ahora para que esto pero pues todo como dice todo tiene su final y pues duró lo que tenía que durar ¿qué pasa entre entre Locas de Atal y Raymond? pues terminé el bachillerato en psicología industrial yo tengo un bachillerato en psicología industrial este y teatro estaba haciendo teatro ¿te asiste en las artes tener conocimiento de psicología? pues sí porque el conocimiento que tengo en actuación ha sido por mí o sea porque busco yo misma autodidacta y obviamente a cantazo limpio porque yo no soy del departamento de drama no estudié drama y la mayoría de mis compañeros en teatro y en televisión son o sea actores que tienen su bachillerato sí pero yo creo que eso crea un monstruo diferente yo tampoco estudié drama y yo creo que eso es un es refreshing para el público como que tú estás ahí ¡bah! no pero te da otra cosa y estar con gente que sabe tanto yo les tengo un respeto tan y tan brutal a ellos o sea lo que lo que me diga Jorge lo que me diga Miguel lo que me diga Raymond lo que me diga René la sugerencia que ellos me den yo lo corrijo yo lo hago al momento porque esa es mi manera de aprender ok entonces uso la psicología que es lo que tengo según mis estudios para hacer el estudio de los personajes porque cuando tú vas a un psicólogo el psicólogo te hace un perfil para conocerte y crear un personaje es igual yo uso esos estudios en psicología para crear personajes wow ok pues terminaste tus estudios sí y ¿fuiste a un casting o te llamaron para Raymond? pues a mí me llama ¿o trabajaste en este interín? no estaba haciendo teatro estaba haciendo teatro y viví de mis ahorros un montón de tiempo porque había podido ahorrar bastante en cuando estuve en Locas de Atar y me mantuve entonces haciendo teatro porque la primera oportunidad que tuve para hacer teatro fue estando en Locas de Atar y de ahí como que pues ok seguí aquí y allá entonces me llama un día Tita y yo juraba que era Tita Guerrero ah Tita la productora y era Tita nuestra productora Tita Guiliani la mejor del fucking mundo y ahí está Tita y Tita me llama y me dice hola Mónica ¿cómo estás? mira para que vengas a una entrevista qué sé yo y yo como que ah pues Tita cool Tita Guerrero yo obviamente entonces en esos días me llaman también de guapa ok para hacerme una entrevista entonces yo asumo que es Tita Guerrero porque Tita iba a tener su programa que es el que está ahora ajá el de el de las dos de la tarde viva la tarde viva la tarde y yo estaba bien confundida o sea que tú no estuviste desde el principio si 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 todo esto es antes de que empiece el programa ok y entonces yo estoy casteando en los dos lados a la vez y yo no sabía quién era que me estaba llamando y yo bien confundida y de repente ya vuelve y me llama y me dice mira mañana en Telemundo y yo pero como que en Telemundo Mónica es Tita Tita y Guiliani de la producción de Tony Mujena para que y yo puñeta que carajo es esto entonces yo llego super random a Telemundo y me dicen no porque te queremos entrevistar porque vamos a tener un programa me explican el concepto de la cosa y entonces Tony Mujena me comenta que es que me recomiendan mis compañeros porque ya yo había trabajado con René en una obra y René me había dirigido ¿qué obra era? Sueños de Cristal ok era una obra para el festival del tercer amor y era un drama y el director era René ok que René como director dramático es caballo otra cosa yo no sé quién fue que me recomendó también está el libretista Charlie Ramos que yo había trabajado con él en Locas de Atar la cuestión es que alguien dijo mi nombre y yo voy para allá y yo pues me entrevista a Tony y me dice ah pues te llamamos pasó como un mes y yo pero vuelven y me llaman y voy a una segunda entrevista y me dicen y de repente él me dice que yo iba a ser Ikea la única mujer y yo ¿cómo la única mujer con ese regalo de hombre? y entonces estaba bien cagada bien cagada bien cagada pero entonces después entran mis compañeras Norwell Fragoso Yoali Filipete y Lirimal y gracias a Dios nos llevamos súper bien y qué bueno que hay más mujeres porque honestamente yo no sabes yo estaba bien cagada pero no tienes idea o sea Jorge Castro René Raymond o sea Raymond es como que Dios en Puerto Rico es Raymond es un tipo tan respetado yo creo que es el único artista en todo Puerto Rico que es adorado por todas las generaciones o sea un chamaquito de 13 años piensa que Raymond está cabrón y una abuela de 80 años piensa que Raymond está cabrón eso es un fenómeno yo no sé qué tiene desde las majas y joyas hasta los más cafres hasta el más cafre el más humilde el Raymond sabes tú no tienes idea de cuánto yo aprendo de él todo el tiempo y entiendo entiendo cuán intimidante debe ser yo las veces que yo estaba he estado cagaísimo pero gracias a Dios el elenco hace te hace hace uno sentirse bien este y tú sabes algo bien cabrón de ti que o sea tener un personaje en un show así es un big deal y tú estás en varios sketches o sea en varios sketches que se dan consistentemente Men and the City en Gato Gato Encerrado y también tuviste a Múcaro Múcaro a Múcaro coño eso pegó es que gracias buenas noches Puerto Rico buenas noches Puerto Rico mi nombre Alexandra Múcaro eso está tan cabrón porque mangaste mangaste yo no me había dado cuenta que ella hablaba así hasta que te vi a ti es que yo la miraba y yo decía ¿qué yo hago con ella? porque una mujer ¿sabes? bella tan preparada no tenía como que ningún gesto la mayoría o nada grande ella no tiene nada grande y la miré y la miré y la miré y me di cuenta que arrastraba la lengua un poquito como que las palabras al final y habla rápido entonces está hablando bien correctamente y de repente como que no termina bien la palabra al final que cabrón te hubiera gustado verla ganar o sea en cuestión tuya laboral como wow ahí sal por cuatro años más pues si fuera por eso sí pero no van a morir esos personajes no van a morir los vamos a seguir haciendo porque obviamente no fue un paro solamente los personajes sino ella como candidata independiente su propuesta o sea el público la quería mano la quieren de verdad te quedó súper bien Sandra Mucarorreal hasta la muerte free cannabis como yo no eso que me dijiste ahorita de la psicología de la estructura que tú haces en tu mente para desarrollar personajes me parece fascinante yo no no sirvo para imitar o sea que no no puedes hacer para odiar a alguien así digo de verdad no nunca he tenido la presión para hacerlo que estoy seguro que en un programa como ese si hay presión como que bueno pues tú eres la que más se parece tú eres la que la va a hacer así que espero o sea métele bellaco eso es una presión que yo imagino que si yo la tuviera pues quizá desarrollaría ese músculo pero nunca le he tenido creo que no no tengo ese músculo desarrollado que que se necesita para desarrollar un personaje o imitar imitar específicamente a mí me encanta el método de la observación que es que se usa se utiliza en la psicología también este yo estoy caminando por la calle y miro a todo el mundo le miro la ropa le miro los los movimientos el gesto la manera de hablar si tiene acento este y entonces pues dependiendo lo que me digan que voy a hacer por ejemplo Betty que es mi personaje de la bartender ese personaje empezó tenía una línea o dos líneas y yo dije mano no hay personajes pequeños entonces que yo hago mientras no estoy hablando pues que hace la bartender recoger pues tienen la barra recogida este cuadra en la caja si están aburridas si están aburridas se ponen a escuchar lo que están hablando los borrachos en la barra y pues yo empecé como que a buscarle y siempre trato de hacer eso con los personajes que puede tener que características puede tener en particular que lo identifique y sea una persona porque es alguien pues eso está cabrón eso está cabrón porque eso me dice porque desgraciadamente la impresión que adquieren los artistas es de diablo que suerte que tiene claro que tiene ese trabajo tú eres una modelito que estuvo en Univision pero o sea te has jodido y te dieron un papel pequeño y dijiste sabes que me voy a votar con esta bartender ajá perdóname eso no respect es lo que le estoy diciendo eso mismo este porque es que en la actuación en la actuación y en ningún trabajo no hay trabajos pequeños porque por algo estás ahí sabes desde el que barra si no tuviéramos alguien que barra la calle viviríamos en un vertedero tú has hecho cine he hecho cortometraje tú sabes que una de mis primeras experiencias actorales fue haciendo de extra en la película de Johnny Depp estuviste ahí la de Run Diary que es una mierda cabrón imagínate si es mierda que yo salgo yo estaba loco y yo no pude llegar a mi escena como que no llegaste es una mierda yo creo que la quitaron hasta de Netflix de lo mierda que es pero ajá chequéate a mí me cogieron a mí no la vi pero estoy seguro que estoy o sea estuviste como tres días doce horas todos los días y nada estuve dos días pero cobraste la cosa es que me cogieron de extra mi mente opera de una manera tan exagerada que yo dije sabes que yo me voy a votar tanto como extra yo voy a hacer un papel tan cabrón de extra que el director va a decir hey espérate ¿quién tú eres? who's that? ajá y ahí me imaginaban el poster con Johnny Depp y entonces estaba en una escena que eran un montón de yo era mi papel era de un yo trabajaba en una imprenta de periódicos entonces la primera escena en la cual yo participé estaba como con 300 otros extras y empiezan a decir bueno Johnny Depp va a decir digo un personaje que en realidad Johnny Depp va a decir algo que básicamente era que no nos van a pagar y ustedes tienen que enfojonarse cabe mencionar que esto es una película de época esto es de los 50 o sea que tú estás vestido peinadito super peinado con gel nos dieron un cigarrillo cuando la directora la ve así pues todo el mundo se enfojonó hiciste un papelón yo hice así me fui super lodo y le di así tú puedes creerlo que esto huele de bicho de bicho de bicho de bicho de bicho de bicho me movieron me dijeron tú como que ok corte pues tú pero te movieron para que no te vieras me movieron como para atrás porque yo estaba al frente de la cámara y yo me emocioné yo no bicho tú puedes creerlo de bicho que no nos vengas para que el bicho te bompearon full y me sacaron esa fue mi primera pero ya sabes por qué no viste en la escena como quieras seguías haciendo el papelón si 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 dando cantazos pues mira no he hecho cine pero me encantaría pero o sea que me gustan las series estoy bien juzgada con las series y la serie lo que está cool de la serie es que tú imagínate que tenga una serie de ocho seasons y poder desarrollar un personaje tan brutal y que crezca contigo si si como que si eso a mí me encanta de las últimas que he visto que me encantó fue stranger things la vi yo tengo yo soy un netflixero malo este me gustan las cosas de misterio me encanta todo lo de horror también estoy viendo una que se llama Salem que es de las brujas de Salem cuando quemaban las brujas antes este bloodline ay bloodline este hijeputa nadie habla tú ves bloodline porque nadie ve bloodline porque son unos mamabichos y no tienen paciencia para ver tres mierdas de episodios pero esa serie este hijeputa y ya viene el otro season y dicen que se acaba en el episodio cuando él se fue guiando yo como que no que serie hijeputa está brutal de verdad y by the way la gente que ven este podcast o que lo escuchan hacen caso porque yo les dije que vieran recomendé hace par de episodios que fue lo que recomendé black mirror la tengo en mi lista esta hijeputa y par de gente me ha escrito cabrón me volaste la cabeza pues bloodline lo que pasa es que bloodline es un drama de familia crime drama y de verdad que está vuela cabezas lo recomiendo profundamente yo también yo también este este que más y yo sabes que mira vamos a ver que veo todas yo también veo todas estoy viendo un reality show que de verdad que me encojona verlo porque cuando termino de verlo estoy enfocada que es se llama rica famosa latina ok y son estas housewives pero latinas y está ni urca marcos a mi me encanta esa hija de la gran puta está este que si la ex de pablo montero y esas mujeres se meten unas pelas es que ni urca marcos es la villana me imagino ella es mala y entonces yo lo veo y yo lo termino de ver y es como que termino molesta porque yo digo me caen todas me caen mal pero lo veo si tu quieres vacilarte algún día búscalo en julio esta en julio yo de verdad rica famosa latina un reality show a mi me cuesta mucho como fall in love con los personajes yo no veo reality show hace mucho tiempo además de que yo pero si quieres ver a ni urca en todo su apogeo búscala a mi me encanta tu te recuerdas cuando ella hizo algo con algún animador de aquí Tony Mac ay como que se llamaba que se grajearon en un jacuzzi con Carlos Macconi Macconi con Carlos Macconi ya le dije que caballota es la mejor este sabes que yo hice un llamado a que me pregunté cosas en twitter y digo ya casi todas las he preguntado pero un tipo que se llama en twitter fucking pere pregunta que tipo de música escuchas ya que estamos hablando de netflix y eso ahora música me encanta la música de los 90 y en inglés ok el pop y el pop rock como que Alanis Morissette Four Non Blondes wow Four Non Blondes eran los de Anasin hey yeah a mi me gustaba mucho los Backstreet Boys ok que me acabo de enterar que tienen un show en Las Vegas y quiero ir super popera a verlo me gusta Celine Dion como que Celine Dion ahí tocando los violines y que se yo como que me voy en esos viajes a veces ok este y de música así como que latina me gusta Juane ok y las bandas de rock me encanta Black Guayaba este La Secta que invitado han tenido en Raymond que tú has estado Starstruck no tú no tienes eso no te da esa pendeja de anda por carajo estoy aquí mismo con eh esperate 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 bueno así de que como que esté bien bueno Jan Carlos Canela pero pero no era como que Starstruck de el de bajito bajito un cantante actor de novela no sabes cuál es no de los ojos azules él era el de los ojitos azules él el que era él era novio de estúpido él era esposo de Gaby Espino ok tampoco sabes un carajo de Gaby es que de verdad yo no sé mucho está bien pero nada la cuestión es yo sé quién es New York a Marco porque se grajeó en una piscina con McConey pero así como que de Starstruck que yo le haya pedido foto yo le pedí foto a la banda a Black Guayaba este pero nunca me pasó con Chayanne en en Locas de Atar tú sabes con Chayanne Chayanne es el mejor del mundo tú viste lo que yo hice de Chayanne tú no viste el súper homenaje que yo hice de Chayanne no búscamelo o dime cómo lo busco mira en serio en serio Chayanne fue como que como que además de que es bello es tan humilde y tan mira Chayanne y yo tenemos tenemos algo en común y es que ese sketch es bien viejo si es que estaba yo hago research pero ese es bien viejo si ya lo hice hace más de un año Chayanne Chente vamos a ver si sale ¿qué hice? yo hice un remake frame por frame de 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 fiesta en América embuste espérate te lo vamos a ver lo vamos a ver y tú eras Chayanne obviamente yo hello Chayanne con pipa me fui en un viaje yo vi a Chayanne yo recuerdo de chiquita en el Harrod Café en Universal Studios y fue como que cuando bailaba Salome acercate un poquito y yo me enamoré de ese hombre espérate pero chiste ¿dónde tú estás? ¿Este eres tú? sí ¿Este eres tú? sí, ese soy yo pero esa pipa no es tuya esa pipa es full mía ahora está más grande y todo pero yo te veo como más flaco ahí como más más gordo perdón ¿estabas más gordo? no sé de verdad yo creo que no yo creo que es un efecto del jacket de Mahon pero gracias por arruinarme el ego ahora es que empezamos a bailar es que te veo más flaco ahora espérate y están haciendo exactamente lo mismo te aprendiste el baile sí, esto fue una misión es lo mismo millones de latinos con un solo corazón o sea que tú eres fan de Chayanne sí bien fan ¿y has conocido a Chayanne? te voy a contar ahora lo que el cabrón ese me hizo ¿te quedaste Star Shock? ya tú verás porque el fin de este video era al final yo pedirle una entrevista para este podcast ok y nunca me respondió pero yo creo que eventualmente ¿pero sabes que lo recibió? ¿te consta? estoy seguro que lo recibió porque tuvo miles de retweets pero ¿y lo tuiteaste a él? le tuiteé a él y de verdad coño él tiene un hijo también que es joven que tiene que haberlo visto esta es la parte más exacta que quedó yo tengo esta idea desde el 2010 bueno lo voy a quitar pero básicamente la idea de esta pendeja era by the way perdones a los que están escuchando el podcast si se aburrieron ahí un poco pero está bien pero me importa un bello a mí tampoco la idea es yo dije yo ¿cuántas oportunidades yo tengo de recrear un video y que el set sea el mismo todavía exista? obviamente esto fue en el viejo San Juan el fiesta en América del video para los que lo quieran visitar fiesta en América remake se llama lo que yo acabo de enseñar y yo me aprendo el baile yo soy fanático de Chayanne y el twist es que al final del video yo digo si te gustó este video tuiteale a Chayanne para ver si se apunte para el mazacote y hubo un par de y hubo miles o sea estuvo trending por lo menos en Puerto Rico es que como tengo el twitter exacto lo voy a abrir lo voy a abrir y la cosa es que yo me sospecho que como él no está vendiendo nada quizás cuando saque un disco pues yo volveré y intentaré nuevamente si hermano pero es que Chayanne es Chayanne no y esto es un super homenaje con un respeto cabrón yo me fui a un viaje bien cabrón no pero ya lo veo ensayamos hay ensayos porque están bien coordinados eso fue con un corillo de baile que se llama Red Tiger Red Tiger Red Tiger ay Dios mío esto es un corillo de baile y toda la cosa un grupo de baile ellos son los que me enseñaron a mí el baile básicamente brutal ay Dios mío Team Tiger Team Tiger gracias a Team Tiger por por ayudarme en la coreografía y por apuntarse para hacer ese invento ¿tú eres cafetero? soy bastante cafetero ¿ustedes sabes que para mí que eso del café es como una moda? porque ahora todo el mundo quiere beber café todo el tiempo yo creo que es que el mercado de repente lo ofrece y tú lo pruebas y te envicias en el camino yo no veo café a mí yo definitivamente fui víctima de la moda esta o sea de que de tomarte la foto con el vaso no 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 como que ahí no de que paparazzi shot está de repente hay Starbucks en todas partes este Hacienda San Pedro aquí abajo del estudio hay un melanzana so o sea si esos sitios no existirían definitivamente no tomaría que bueno que no tomaste Periel mira espérate se me fue este la estás pasando bien full ya llevamos más de una hora ya estamos terminando este háblame de las redes sociales yo te visité visité tu twitter lo tienes un poquito abandonado este que no te gusta twitter o por qué lo tienes abandonado pues yo no sé por qué lo tengo abandonado porque me iba bien en twitter como que me escribían y conversábamos pero me encanta instagram es lo más que como que trato ahí de utilizar es donde más gente me sigue no y yo veo que pones fotos en el set de esto haciendo ejercicio ay dios mío si cállate la boca que estoy ahí entrenando super hardcore a ver si por lo menos como que envejezco más tarde o algo ajá y tratar de llevar un estilo de vida más o menos saludable perdón que me iba a decir la gente no que la gente que me ve los videos y me preguntan como que ah para qué parte del cuerpo es eso y parece que se van ellos y los hacen ellos en el gym así que ok puede que les esté funcionando no sé tomo sí fuma crack crack no ok este que tú haces en tu tiempo libre me gusta ir al cine me gusta janguear ok me gusta janguear yo jangueo eres una chica que sale a la discoteca a bailar no me gustan los jangueos light como que sentarnos todos a hablar yo jangueo en río piedras me encantan los jangueos de río piedras en el bori ok este me gustan los chinchorros el bori es mi barra favorita de todo Puerto Rico digo la verdad es que no voy a hacer más de un año pero es mi barra favorita yo casi no jangueo pues a mi me gustan los jangueos así que yo no me tenga que estar produciendo mucho que haya muchas sillas que todo el mundo se pueda sentar y que me pueda sentar porque si yo me siento ahí quedo vaya que a mi no me levanten de la silla que yo me quedo feliz ahí siempre ha sido bueno haciendo acento no ahora es que estoy como que ahora estoy practicando mucho el argentino el argentino a mi más o menos me sale pero that's it no me sale en un acento dominicano cubano yo más o menos tengo el mexicano el cubano que lo tuve que sacar por el personaje el dominicano ya lo dije cuando pasa algo como ya estamos terminando por eso es que estoy cubriendo bases cuando pasa algo grande en las noticias como lo de Fidel tú sabes como que ok la semana que viene obviamente vamos a esto va a ser huge tú tiras propuestas tú le dices a a Miguel mira Miguel nosotros gracias a Dios nosotros tenemos tenemos una producción que son bien open con nosotros el talento que reciben nuestras ideas y la mayoría de las veces verdad se utilizan y pero es que Miguel 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 está Miguel piensa como que más adelante ok pues si tú tú tiras ideas eres capaz o has sido capaz en algún en algún momento de tu trabajo en Risa de someter algún libreto es que todavía no me atrevo a escribir yo le tiro las ideas a Rosco que es el el nuestro chupi que lo conoce el amigo mío Rosco próximamente va a estar en este maravilloso podcast me lo dijo ayer me lo dijo ayer este Rosco Rosco escribe escribe Charlie Ramos y escribe Miguel Morales entonces también René y Jorge escriben un sketch que ellos hacen que es de los borrachitos que me encanta que está brutal ese sketch este y de que yo estaba hablando que yo te digo que no te atreves a someter libros yo lo que hago es que le doy le doy las ideas a ellos y si les gusta pues que entonces que las incluyan pero yo como tal no me atrevo a escribir Norwell también escribe se atreve a escribir cosas y a dar ideas estuve en una obra con ella que la escribió ella de hecho este pero yo no me atrevo es que como que no sé por dónde empezar y me debo atrever me debería ¿verdad? debería atreverme pero hay un hay un escritor norteamericano que se llama Stephen King y él tiene un libro que se llama On Writing y es de mira este tipo lleva escribiendo yo creo que como 40 años ha tenido un montón de New York Times bestseller sin número de novelas de él han terminado en la pantalla grande es un tipo bien un escritor súper accomplished y él dice es toda una lucha yo me tengo que sentar y crear la musa o sea esta idea es que no es fácil voy a esperar que me venga la idea tú escribes pero soy flojo o sea yo soy mi fortaleza es performática yo creo sí sí o sea yo no es que le tengo respeto por eso digo que no me atrevo porque sé que la gente está esperando una cosa y si de repente eso no es lo que estaban esperando es como que me cago no y al final del día cuando el público sabe que esto es algo que tú escribiste tú yo lo visualizo como me estoy desnudando le gusta no 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 y es que la mayoría de las veces por no decir todo el tiempo uno escribe cosas que son experiencias tuyas el que escribe y le estás dando al público eso mismo parte de tu vida y de tu ser y es como que ay tú sabes que el productor de de mi especial me dijo yo creo que a ti no te gustan los niños y yo ¿por qué? a mí me encantan los niños y él me dijo tú has analizado bien algo que pasa con los niños en los tres sketches en mi especial de ahora tiene tres sketches y en todo hay algo que es como que que abre una ventana a mí como que los niños no es mi mi cosa favorita en el mundo porque no te ha dado como que ese instinto paternal y yo tengo unos sobrinitos y los adoro pero yo tengo niños o sea que yo estoy igual me encantan los niños y tengo como un imán para los niños como que vienen a donde a mí y es que yo los trato como adultos y yo creo que eso es lo que les gusta pero yo de decir ok de aquí a cuatro años voy a estar casada y quiero tener hijos en una familia no me visualizo todavía o sea no está en mis planes futuros cercanos ok futuro cercano if it makes sense si si próximamente no está en tus planes este yo siempre termino con esta pregunta es mi pregunta favorita que tú le recomendarías a alguien y de seguro te lo han hecho un sinnúmero de veces a alguien que quiere vivir del arte le tengo que decir que es difícil este no es un no es un mercado fácil este pero que nosotros vinimos a esta vida a ser felices y si el arte es lo que te llena es lo que tienes que hacer porque vas a llegar a viejo y vas a estar amargado porque no hiciste lo que quisiste el arte donde sea en la calle en las plazas en el teatro en el cine donde sea necesitamos arte el arte es cultura y si hay y todos los artistas que están escuchando que vayan a escuchar esto que sigan haciendo arte que no se rindan que luchen por sus sueños y que digan lo que me sabes que lo que me pasó a mí estoy aquí cuenten conmigo tú nunca sabes quién te está mirando si no te sientes a esperar claro estas historias que nosotros escuchamos de Brad Pitt que lo descubrieron en la calle mira eso puede pasar una vez cada un millón de veces eso es bien peligroso y que chulo que lo digas porque nos enamoramos de estos fairy tales de wow el el tipo que salió en amistad era homeless y Steven Spielberg estaba caminando por la calle y le dijo quién tú eres ay por favor no eso pasa una vez cada mil veces o puede que también esa historia sea un embuste probablemente yo creo que y más ahora que tenemos esta herramienta los celulares las cámaras crear el trabajo no hay excusa para no hacer arte exacto y el arte es todo el que pinta el que baila el que actúa el que canta el que trabaja con yo no conozco mucho de artes plásticas pero tú sabes barro es arte es una manera de expresarse y si no quieres vivir del arte pero el arte te hace feliz exprésate ponlo en tus redes y el que le gusta bien el que no también o vete y pinta una pared pero no digas que fui yo la que te mandó porque después te meten preso y me pero no sé me estoy explicando ¿verdad? just do it yo estoy super de acuerdo con eso y cuando me piden o sea la gente a veces me escribe y me dicen mira que yo debería hacerlo o me enseñan una pieza de algún video que hicieron ¿cuáles son tus críticas? si está brutal sigue haciéndolo sigue haciéndolo porque va a evolucionar y no esperes a que esté super planchado nunca es que nunca está super planchado lo vas a planchar en la marcha y no y con todo y eso vas a sentir siempre que pudiste haber hecho algo mejor ¿tienes haters? no fíjate debo tener todo el mundo pero no se han dejado sentir pero no se han dejado sentir probablemente después de este podcast si sabes que yo soy un hater joder o como que esta dijo esto whatever pero gracias a Dios la gente me recibe con mucho cariño y se los quiero agradecer al que conozca a mi trabajo ¿verdad? y al que no pues estoy todos los martes en Telemundo en Raymond y sus amigos y les quiero agradecer por el apoyo por el cariño por aceptarme así como soy es playa como me están escuchando así esta soy yo todos los días y obviamente a mi corillo a Tony Mujena a Raymond a Rieta por darme la oportunidad y y pues ¿verdad? para terminar lo que el consejo que tengo para los que nos están escuchando que lo que estábamos hablando ahorita no hay trabajos pequeños si te tocó hacer algo súper pequeño hazlo con el corazón hazlo con la misma pasión que lo haría si fuera algo si fuera el estelar si fuera el estelar exactamente porque tú nunca sabes quién te va a estar mirando y tú nunca sabes el impacto que tu trabajo va a causar ya sea en una persona o en 10.000 personas y después que tú puedas tocar a una sola persona y que tú le hagas el día a la persona ya tu trabajo está hecho lo demás viene en el camino muy bien gracias la pasé cabrón contigo el 10 repitiendo la fecha adicional que digo que yo me siento hasta raro porque se han vendido un montón de funciones aprovecha no comas mierda el 10 de diciembre en el Bellas Artes de Cagua Men and the City taquillas en ticket center tcpr.com y para mi show el domingo 18 de diciembre la historia del mundo de acuerdo a Chentidrach taquillas en ticket eso está bien loco la historia del mundo de acuerdo a ti yo voy a ir es un desastre es un desastre si tiene es como que yo agarro yo agarro tres estampas hago un sketch de los Cabernícolas un sketch del nacimiento de Jesús que es una falta de respeto bien hija la gran puta y te tira y un sketch de los taínos siempre aparece un fanático alguien me escribió me dijo mena de verdad tu show brutal me levanté en la parte del nacimiento si se sintió bien ofendido yo mano respect gracias por dejármelo saber este entiendo que es un sketch fuerte pero no pero está brutal yo no lo veo sabes yo digo wow eso fue eso fue en el taboa ahí había y fue soldado habían 800 personas cuatro se fueron está bien colateral damage y además causaste un impacto ajá ajá no y yo estoy seguro que tu gusto lo vas a disfrutar así que Corillo nos vemos los quiero mucho son los mejores triunfa bye chau chau chau